Estamos viviendo una etapa tremenda de nuestro país, por lo menos de la región metropolitana, porque la verdad es que lo que sucedió entre ayer y hoy es una epidemia de hechos policiales y decidimos arrancar con uno, con la producción, que a nosotros nos parece muy característico porque además nos retrotrae a una situación que fue la gran polémica de la semana pasada. Mira, te voy a hablar de este caso. ¿Dónde es esto? Esto es Avellaneda, pero esto es la avenida, a ver si entendemos, es la avenida Hipólito Yrigoyen, es la avenida central, la principal de Avellaneda. Ahí van a ver, una moto se frena por el semáforo y los dos motochorros intentan robarle la moto a quien era policía, se llama Ezequiel Larry, policía que en ese forcejeo pierde el arma reglamentaria. Cuando pierde el arma reglamentaria, el motochorro le pega tres tiros, dos en la pierna, uno en el abdomen. Afortunadamente, Ezequiel, que es un policía de la policía de la ciudad, pero que vive en la zona sur, que venía a tomar su trabajo en la comisaría de Puerto Madero, afortunadamente está estable en este momento internado en el hospital. La churruca, pero insisto, vean las imágenes. Digo, mucho se habló la semana pasada, ¿no? Del policía que disparó al ladrón. Exacto, que mató a un ladrón defendiendo su moto y defendiendo su novia. Me imagino que toda esta cuestión tan emocional de la semana pasada, por la enorme preocupación que hubo con un policía asesino de un ladrón, la vamos a tener con este caso, donde la víctima, y de casualidad está vivo, es un policía de la ciudad, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Yo sigo insistiendo que son dos casos distintos, pero claro. Son casos diferentes, pero en este caso, el ladrón se hace del arma reglamentaria. En el consejero lo que cuenta es, está hecho en el parte policial, que el ladrón se hace del arma. El arma tenía 17 municiones, porque es un arma oficial del policía. Además, estaba yendo a tomar su trabajo, porque vos lo vas a ver de civil, pero se cambia en la comisaría. Y cuando él se identifica, el ladrón inmediatamente, en el forcejeo, le saca el arma y le dispara. Y le dispara, porque es policía. Pero no le dispara una vez. No se lleva la moto. Le dispara tres veces intentando matarlo, porque le dispara en el abdomen. Afortunadamente no lo logra matarlo. El ladrón sabe que es policía, busca matarlo, porque es código de ladrón. Pero digo, como la semana pasada se planteó un hecho dramático, porque en la Argentina un policía mató a un ladrón, me imagino que esta semana será dramático también, porque un ladrón casi mata a un policía.